Washington, Piratas, Orioles y Oakland son las caras de la paridad en las grandes ligas, pues pese a sus bajos presupuestos, están en el umbral de lograr su pase a la postemporada. Los detalles con Neftali Ruiz. Muchas gracias, estamos en el año de la paridad en el béisbol de liga mayor. Hace años que no encontrábamos a cuatro equipos del mercado pequeño compitiendo al mismo tiempo por entrar a la postemporada. Incluso estos equipos se están yendo más allá. Washington tiene el mejor récord de todo el béisbol con 78 y 51 y tiene cinco juegos de ventaja en el este de la liga nacional sobre el equipo de Atlanta. Los Piratas, 70 y 60, es su récord. Están un juego detrás de San Luis en la lucha por el segundo comodín de la liga nacional. Recuerden que Atlanta ocupa el primer lugar en el comodín de la liga nacional en el año de los dos puestos en esa posición. Oakland, con 73 y 57 al día de hoy, es el primer comodín de la liga americana y el segundo, Tarantatán, Baltimore. Sorprendente que Baltimore esté en una posición de clasificarse y que lo haga Oakland, Piratas y Washington, todos esos equipos en el mismo año. Si Botcelli quería paridad, sin duda la consiguió porque es uno de los temas enalbolados por el comisionado del béisbol de grandes ligas. Esta tarde temprano, Starlin Castro, en la novena entrada, pegó un sencillo que puso a los cachorros en la ruta y luego vino este elevado de Alfonso Soriano que remolcó la del Gane. Así que ganaron los cachorros dejando en el terreno a los cerveceros de Milwaukee. Castro tuvo tres anotadas y dos remolcadas en ese partido y pegó su décimo triple de la temporada. Ganaron los cachorros. Por otro lado, Carlos Villanueva lanzó un gran partido por los azulejos de Toronto en el juego ante los rayos de Tampa. Villanueva está en una buena temporada y ahora siendo las veces de abridor cuando en muchas ocasiones fue un relevista en el béisbol de grandes ligas en los últimos años. Y por último, Félix Sánchez llegó cuarto en Suris en la liga diamante. Angelo Taylor le ganó esta vez, pero Sánchez ha tenido un gran año y tiene que conformarse con una cuarta posición. Sin embargo, ya logró lo más grande que se puede hacer en esta temporada, ganar su segundo oro en los Juegos Olímpicos. Eso es todo por el momento. Regresamos al Centro de Noticias. Gracias, Efteli. Hacemos ahora una pausa. Quédese con nosotros. En breve retornamos con más información.